Gloria a Dios por este nuevo día, campeones del ejército de Dios. Una nueva oportunidad de poder hacer grandes cosas este día con la ayuda de nuestro amado y guiador, el Espíritu Santo. Él nos guiará a toda verdad. Apocalipsis 3.5 dice, Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vamos a vencer los obstáculos, vamos a vencer toda oposición, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y vamos a creerle más a Dios que a nuestro propio yo. Confía y cree que lo que estás haciendo, estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Que podamos ponernos esas vestiduras blancas y nuestros nombres nunca serán borrados del libro de la vida. No dudes ni te dejes mentir en tu mente, porque nuestros nombres una vez escritos, nunca serán borrados. Y seremos reconocidos delante del Padre y delante de los ángeles. Así que desde ahora gózate, porque es un privilegio, un gozo eterno lo que el Señor nos ha regalado. Esto no es efímero ni momentáneo. Esto es eterno para nosotros y para nuestras familias, porque ninguno de nuestros familiares se perderá. Yo creo y declaro que todos nosotros, nuestras familias, los que llevan nuestra sangre, serán vestidos con vestiduras blancas y sus nombres estarán escritos en el libro de la vida. Así que gózate y disfruta de los beneficios y de las bendiciones que nos regala el Señor. Señor, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hemos vencido. Seguimos venciendo y seguimos caminando bajo la unción del Espíritu Santo de Dios y bajo las promesas que tú nos haces en Apocalipsis. Gracias por esas promesas, Señor. Señor, anhelamos, Señor Dios Todopoderoso, el día del encuentro y de las promesas que tú has hecho, Señor. Gracias porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y gracias porque nos reconocerás delante del Padre y de los ángeles. Y gracias porque estamos vestidos con vestiduras blancas. Te adoramos y te bendecimos y bendecimos a las familias que me están escuchando, a las naciones de la tierra, a Colombia, a Estados Unidos, a Ucrania, a Rusia. Espíritu de Dios, muévete este día y trae paz sobre Israel y sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Un feliz jueves.